Gracias en el que hay como vas a conocer yo, ando de llegar yo, me vas a hacer, me has sido, me has sido, me voy a dar to- a veces me lo doy te vas a hacer, me has sido, me has sido, me has sido, me has sido, me has sido En el cuarto no te escribí tu nombre, la habitación que se acaba de ir de frente Y ahora después lo vuelvo a ser a alguien que se sigue, con la chica y yo no vuelvo a leer Vamos de dos lejos, diga que la espera es tu favorita Y no me hará en las de sábado y no, no te veré, ya ni grita Y cuando ir a tu, a tu de tu escuela Vamos de dos lejos, diga que la espera es tu favorita Y no me hará en las de sábado y no, no te veré, ya ni grita Y no me hará en las de sábado y no, no te veré